Número 5. En el problema número 5, tenemos que, hablamos, considera un movimiento de caída libre para una esfera soltada desde una altura h. Entonces, vamos con él. Listo. Considera un movimiento de caída libre, ¿está bien? Caída libre para una esfera soltada desde una altura h. ¿La altura cuánto es? h. Tal como se muestra en el gráfico. Determine x. Te pide determinar x. Entonces, se suelta desde una altura h. ¿Ya? Entonces, pasa un tiempo, pasa un tiempo, mira, y lo que se recorre es 2. Ahora, vuelve a pasar otro tiempo. ¿Y cuánto es? x. Tú no sabes x. Entonces, te piden hallar entonces x. Entonces, ¿cómo puedes hallar esto? Fácil. Primero, tú tienes un tiempo t. Y luego tienes un tiempo 2t. Entonces, lo que vas a hacer es fácil. La altura, toda la altura en la que he soltado es igual a 2 más x. Entonces, tú hallas esta altura, le quitas 2 y encuentras x, ¿no? Claro. Entonces, hallemos primero, entonces, utilicemos la forma entonces. ¿Qué forma tú puedes utilizar acá mayormente? Tienes, tú vas a trabajar con alturas. Y si vas a trabajar con altura, entonces la forma sería, comenzaría con h. Ahora, ¿tienes velocidad inicial? Sí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Cero. Y cuando la velocidad inicial es igual a cero, tú tienes que utilizar esta fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos, pero en este caso va a ser más, porque está a favor de la gravedad, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale esta pequeña parte? Dos, ¿no? Dos es la altura que se recorre en un tiempo t. Velocidad inicial vale cero, por lo tanto, se elimina. Más un medio de la aceleración. ¿La aceleración cuánto vale? La aceleración vale diez, que vale cinco entonces, ¿no? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto pasa para allá. Por lo tanto, tiempo al cuadrado, ¿cuánto equivale? Dos quintos. Esa es tu primera ecuación, ¿no? Tu primera ecuación. Sigamos entonces. Ahora, para h, ves esta h mayor, ¿cuánto vale h? X más dos. Para X más dos, que vemos acá, es igual a qué? A velocidad inicial por tiempo, pero velocidad inicial, ¿cuánto vale? Cero. Por lo tanto, no interesa. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale un medio de la aceleración de la gravedad? Vale diez, ¿no? Entonces vale cinco, ves. Cinco. Y acá es X más dos. Ahora, por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo al cuadrado, en este caso, ya no va a ser t. ¿Cuánto va a ser ahora? Va a ser ahora dos t. Por lo tanto, va a ser dos t al cuadrado. Por lo tanto, va a ser X más dos es igual a cinco por dos t al cuadrado, que vale cuatro t al cuadrado. Entonces, X más dos es igual a qué? A veinte por dos quintos. Ahora, ¿cuánto vale? Cinco por cuatro es veinte. ¿Cuánto vale t al cuadrado? T al cuadrado es la ecuación número uno. Ah, entonces lo reemplazas. Es dos quintos. Reemplazas dos quintos. Entonces, X más dos es igual a veinte por dos quintos. Operas quinta, quinta, cuatro. Cuatro por dos es ocho. Por lo tanto, el dos pasa a restar. Entonces, ¿cuánto sería X? X sería igual a seis. Ahora, ¿qué es lo que te piden? Te piden hallar X, ¿no? Claro, te piden hallar X. Entonces, si te piden hallar X, la respuesta sería el número seis. Si tienen alguna duda con esto, por favor. Avisenlo ahorita mismo, ¿ya? Ahora, voy a borrar los dibujos. Ahora, esperando que ustedes ya hayan tomado la foto, como yo les dije, una impresión. Y luego ya la hayan pegado en su PowerPoint, ¿no? Claro. Si es que no lo hacen, ya voy a avanzar a la siguiente hoja. Si es que no lo han hecho, me avisan para que les vayan a tomar el esto y vayan a pegar, ¿ya? Espero que ya lo hayan hecho. Y entonces, problema número seis. Un profesor de física, con el objetivo de hacer una demostración de movimiento vertical de caída libre, lanza verticalmente hacia arriba un pedazo de tiza. ¿Estamos bien? En ese instante activa su cronómetro, registrando un tiempo de vuelo de ¿cuánto? De 0.8. ¿Estamos bien? Indique la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de lo acontecido. La tiza se lanzó con una velocidad de 8 metros. A ver, vamos a ver. De 8 metros sobre segundo, el recorrido total de la tiza fue 6.4 metros. O luego de 0.5 segundos, la rapidez de la tiza fue 3 metros sobre segundo. Entonces, por lo tanto, yo tengo una tiza. Yo la lanzo y después va a volver a caer, ¿no? Ahora, si el tiempo de vuelo es 0.8, por lo tanto, el tiempo de subida, ¿cuánto sería? El tiempo de subida sería 0.4. El tiempo de bajada, ¿cuánto sería? 0.4, ¿no? Claro. Siendo la velocidad en el punto más máximo, ¿cuánto sería? Siempre va a ser 0, ¿no? Claro. Entonces, sigamos. Ahora, entonces, por lo tanto, si el tiempo de subida es 0.4, entonces, ¿con cuánta velocidad se lanzó el objeto? Entonces, mira. Si el tiempo de subida es 1, el objeto se lanzó con una velocidad de 10. Si el tiempo de subida es 5, entonces, ¿se lanzó el objeto con cuánto? Con 50, ¿no? Si el tiempo de subida es 0.3, entonces, se lanzó con 3. Ahora, si el tiempo de subida es 0.4, entonces, se lanzó con una velocidad de 4 metros sobre segundo, ¿no? Claro. Por lo tanto, la primera es falsa. Ahora, te dice, el recorrido total de la tiza fue 6.4. Entonces, vamos por eso. Tienes que hallar la altura de subida y la altura de bajada. Tú debes entender acá que la altura de subida y la altura de bajada siempre van a hacer lo mismo, ¿no? La altura de subida y la altura de bajada van a ser lo mismo, ¿no? Por lo tanto, tú tienes el recorrido que es el recorrido de subida y el recorrido de bajada, ¿no? Entonces, el recorrido de subida y el recorrido de bajada, entonces. ¿Cómo lo vas a encontrar? Fácil. Encuentras la altura. En caso, es lo mismo que distancia. Vamos a ver, la altura, la altura. Es igual a qué? Velocinicial por tiempo. ¿Cuánto vale el veloz inicial? Cero. Por lo tanto, esto se elimina. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Diez, ¿no? Mitad, mitad, sale cinco. Por la, ¿qué cosa? Por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale el tiempo? Cero punto cuatro. ¿Cero punto al cuadrado cuánto vale? Cero punto dieciséis. Por cinco, sale cero punto ocho. Entonces, la altura, escúchame, la altura de subida, o mejor dicho, la altura de bajada es cero punto ocho. Pero la distancia, el recorrido total que es, sube cero punto ocho y baja cero punto ocho, ¿no? Por lo tanto, cero punto ocho por dos, uno punto seis. Entonces, uno punto seis metros. ¿Cuánto recorre totalmente? Uno punto seis metros. No es seis punto cuatro. Entonces, la segunda es falsa. Esta es falsa y esta es falsa. Ahora, sigamos. Luego de cero punto cinco segundos, la rapidez de la tiza fue cero, fue tres metros. Entonces, vamos a ver acá. Primero, no te lo voy a explicar de esta manera, de una manera más fácil, con pizarra. Entonces, si yo tengo una tiza, ¿no? Yo tengo una tiza acá y yo lo lanzo, ¿no? Yo lo lanzo y luego vuelvo otra vuelta y llega acá, ¿no? La tiza, entonces. Entonces, recuerda que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. La distancia que tú recorres para subir es la misma distancia que tú recorres para bajar, ¿no? Claro, debes entender eso. Entonces, ¿qué te dice? Tú lanzas un objeto, ya. ¿Y luego qué pasa? Estás acá, ¿no? Ya, ahora mira. Si tú lanzas con una velocidad de cuatro metros, porque eso es lo que tú haces ya. Tú lanzas con una velocidad de cuatro metros sobre segundos, el tiempo de subida, ¿cuánto va a ser? Cero punto cuatro, ¿no? Hasta que la velocidad sea igual a cero. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, en el problema te está diciendo, luego de cero punto cinco segundos, la rapidez de la tiza fue tres metros. Cero punto cinco, recuerda, cero punto cinco segundos. Entonces, vamos acá. Disculpa. Cero punto cinco. Entonces, después de cero punto cinco, ¿la velocidad cuánto es? Ya, entonces. ¿Para subir cuánto tiempo toma? Cero punto cuatro, ¿no? Y para bajar, ¿cuánto tiempo te va a tomar? Entonces. Entonces, de nuevo, ¿ya? Con otro color para resaltar. Entonces. Para subir, te va a tomar cero punto cuatro. Y para bajar, tú no sabes cuánto te va a tomar. Pero, ¿cuánto tienes en total? Cero punto cinco. Si has utilizado cero punto cuatro para subir, para bajar, ¿cuánto vas a tomar? Cero punto un segundo, ¿no? Claro. Entonces, estarías acá. Entonces. Estarías acá. Por lo tanto, si para subir, te tomas cero punto cuatro. Y para bajar, te tomas cero punto uno. Para que esté cero punto cinco segundos. Entonces. ¿Cuánto es lo que tú vas? Para subir cero punto cuatro, tú necesitas una velocidad de cuatro metros sobre segundos. Y para bajar cero punto un segundo. ¿Cuánto velocidad vas a tener ahora? Fácil. Multiplicas por diez. Un metro sobre. Sobre segundo. Entonces. Vayamos acá. Entonces. Te dices luego cero punto cinco segundos. La rapidez de la tiza fue tres metros. Ese es falso. ¿Por qué? Recuerda que si tomas cero punto cuatro segundos para subir. ¿Cuánto vas a bajar? Ahora. Cero punto uno. Pues te queda cero punto un segundos. Cero punto uno por diez. Que la aceleración te toca un metro por segundo. Por lo tanto, esa respuesta también es falsa. A ver. Acá está para anotar. Y listo. Acá sería un metro sobre segundo. Acá no sería. ¿Has recorrido cuánto? Acá recorrido uno punto seis. Y acá con qué velocidad se lanzó. No se lanzó con ocho. Se lanzó con cuatro. Con cuatro metros sobre segundo. Por lo tanto. Esta es falsa, falsa, falsa. Son tres falsos. Por lo tanto. No hay clave. Sería la primera falsa. La segunda falsa. Y la tercera falsa. ¿Ya? Esa sería la clave. Entonces. Si no me has entendido esto. Entonces. Me lo dices ahorita. Te lo puedo explicar. Si has entendido. Perfecto. ¿Ya? Entonces. Voy a dar un tiempo para que le tomes un screenshot. Y listo. Estos dos. ¿Estamos bien? Estas son las soluciones. Esto no. Por favor. ¿Ya? Y entonces. Vamos con la siguiente. Ajá. Ahora tengo que hacer clic acá. Ya listo. Pregunta número siete. En la pregunta siete te dice. Una manera efectiva de practicar. De efectiva y práctica. De calcular la aceleración de un ascensor. Es con la ecuación de MRV. Puesto que para tramos pequeños. Se puede considerar una aceleración constante. Un estudiante suelta una moneda. Desde una altura de 1.8 metros. Calcula que en 0.5 segundos. Impacta en el piso. ¿Qué aceleración tiene el ascensor? Entonces. Mira. Voy a utilizar el color. Negrito creo. Negrito. Entonces mira. Nosotros tenemos acá. Una moneda. Esta moneda va a ser soltada. ¿Está bien? Por lo tanto su velocidad inicial va a ser cero. Con una altura de 1.8 metros. ¿Está bien? La altura es 1.8 metros. ¿En qué tiempo lo recorre? En 0.5. Entonces tú tienes. Y te pide la aceleración. ¿No? Escúchame. Y te pide la aceleración. Ahora. Tú vas a trabajar su aceleración. Pero no te olvides que la aceleración de la gravedad es 10. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si es que te sale una aceleración de 10.2? O te sale una aceleración de 16. Eso indica que le tienes que quitar 10. La diferencia con la gravedad es la aceleración de la moneda. Entonces. Escúchame. Si te sale 16. ¿Cuánto le vas a quitar? 10. ¿Pero qué pasaría si te sale 8? La diferencia con la gravedad es la aceleración de la moneda. Por lo tanto. Si te sale 8. 10 menos 8. Te sale 2. Esa es la aceleración de la moneda. Pero si te sale 16. 16 menos 10. Te sale 6. Esa es la aceleración. Entonces. La diferencia con la gravedad. Así nomás lo vas a trabajar. Simple. Entonces. ¿Tienes altura? ¿Tienes tiempo? Tienes velocidad inicial. Y tienes aceleración. Por lo tanto. Vas a utilizar esta formulita. ¿No? Vas a utilizar esta formulita. Que es la que más se utiliza. Si te das cuenta. ¿No? Esa formulita. Entonces. A ver. ¿Tienes altura? ¿Cuánto vale la altura? 1.8. ¿Velozía inicial cuánto vale? 0. Y si vale 0. Se elimina. ¿No? Tienes un más. Menos. No se sabe. Más menos. Un menos. Lo pone más. Claro. Porque estás. Está yendo a favor. ¿De dónde? Está yendo a favor de la gravedad. Más. Esto no. Más un medio. De la aceleración. Tú no sabes qué aceleración tienen. Por el tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto vale el tiempo? 0.5. Entonces. Tienes estos datos. 1.8 es igual a 1.8 es igual a 1 medio de quién? De 0.5 al cuadrado. ¿0.5 cuánto vale? 1 medio. Y si es 1 medio al cuadrado. Es 1 cuarto. 1 cuarto por 1 medio. Es 1 octavo. Entonces. Tienes 1 octavo. Es igual a quién? A 1.8 es igual a 1 octavo por la aceleración. ¿De dónde sale qué? La respuesta de la aceleración. ¿Cuánto vale? 14.4. ¿Tu respuesta es 14.4? No. Recuerda que esa es la aceleración total del ascensor. Más quién? Más la aceleración de quién? De la moneda. Y tú quieres saber la aceleración solamente de quién? De la moneda. Por lo tanto. Le tienes que quitar la aceleración de qué? De la gravedad. ¿De quién? Del ascensor. 14.4 menos 10 te sale 4.4. Y esa sería tu respuesta. ¿Estamos bien? La clave sería la C. Entonces. Recuerda. Entonces. Voy a borrar esto. Entonces. Espero que le tomes acá un screenshot. Y lo estés pegando en un PowerPoint o un Word. ¿Estamos bien? Para que tú puedas copiar y pegar tranquilo. Puedas copiar y hacer tu cuaderno tranquilo. Con los problemas ya resueltos. ¿Ya? Bien. Sigamos entonces. Problema número 8. En el problema número 8 es un poco de teoría. ¿Ya? Entonces. Vamos a utilizar color azul de nuevo. Te dice. Es muy común confundir velocidad con rapidez. Sin embargo. En física son dos magnitudes distintas. Pues la velocidad es magnitud vectorial. Mira. ¿La velocidad qué es? La velocidad es una magnitud vectorial. Mientras que la rapidez es escalar. Entonces. Recuerda. ¿Cuál tiene sentido y dirección? La velocidad. ¿No? ¿Y cuál es solamente una... Solamente cuál es un valor? La rapidez. ¿Estamos bien? Entonces. La rapidez. Se tendría que la rapidez. ¿Qué sería? Una magnitud. Entonces. ¿Estamos bien? Ya que no tiene dirección. Sería solamente una magnitud escalar. O también llamada un módulo. Eso se llama módulo. ¿Estamos bien? Entonces. ¿La rapidez media qué es? ¿Es el módulo de la velocidad media? Sí. Correcto. Es el módulo de la velocidad media. ¿Estamos bien? Ya. Ahora. Vayamos por acá. Escúchame. Acá tienes el problema. Este. En tu librido tienes algo así. No confundas rapidez media. Velocidad media. Que es. Una magnitud escalar. ¿Estamos bien? Con velocidad media. Que es una magnitud vectorial. Es lo que te estoy diciendo. Entonces. Digamos. A ver. En este caso. Mira. Acá tú tienes. ¿Qué cosa? El desplazamiento. Que va de X a XF. ¿Y este qué tiene? Este tiene sentido. Si te das cuenta. ¿No? En cambio. El otro. ¿Qué sería? Si tú mides. A lo mejor vamos a una pizarra. Para aplicarte a lo mejor. ¿Ya? Para que no tengas ninguna duda. Ya. Borra todo. Listo. Entonces. Digamos que tú estás acá. No te has peinado. ¿Ya? Y tú vas a recorrer esta distancia. ¿Estamos bien? Tú recorres esta distancia. ¿Estamos bien? Primero estamos en un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Estamos bien? Que quede claro. Entonces. Por lo tanto. La velocidad media y rapidez. No deben tener el mismo valor. Porque es un movimiento recto. Entonces. La velocidad. La rapidez media. Esta es la rapidez media. ¿Qué es? ¿Qué viene a ser? Viene a ser la distancia nada más. ¿Estamos bien? La distancia no tiene dirección. Entre el tiempo. ¿Estamos bien? Mientras que la velocidad media. Mientras que la velocidad media es un vector. Y como es un vector. Te va a medir qué cosa. De acá de este punto a este punto. Por lo tanto. Hay una dirección. Y si hay una dirección. Va a ser entre el tiempo. Por lo tanto. Mira. La velocidad. ¿Estamos bien? Media. ¿Es igual a qué? A la velocidad media. Por. La dirección. Entonces. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama módulo. ¿Y esto qué sería? Dirección. Por lo tanto. Eso es lo que quiero que entiendas. Es dirección. ¿Estamos bien? Esta es la dirección. Es el sentido. Entonces. La rapidez media. Más el sentido. O la dirección. ¿Te da qué cosa? La velocidad media. La rapidez media. Más la dirección. Es la velocidad media. Entonces. ¿Qué? Sigamos acá. En el chat me están diciendo. Ah. Temblor. ¿No? Sí. Sí. Un pequeño temblorcito. Nada más. Estás con el. Estás con los COVID. Con los infectados COVID. Por acá. ¿O más? Si estás cerca tuyo. Y te vas a preocupar por un temblor. Preocúpate. Porque no vas a poder salir. Más bien. Ya. Escúchame. Ya. Sigamos. 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 Entonces. Eso es lo que quiero decirte. ¿Estamos bien? Ahora. Ahora. Salgamos del plano del MRU. En Movimiento Retralino Uniforme. Ahora vayamos a otro plano. Mira. ¿Qué pasa si tú tienes. Está Juan. Y Juan quiere ir. A la tienda. Y le han mandado a comprar. Pan. ¿Sabes? Él no quiere salir. Porque no se quiere morir. Pero lo han obligado. Y él va a comprar pan. Él tiene que cruzarla por acá. La cuara. Y luego se va para allá. Mira. 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 Se va para allá. Entonces. Vamos a borrar esto. Ya. Ya. Por lo tanto. La distancia que recorre. Es de acá para allá. Mira. Y luego. Tiene que ir de acá para allá. Entonces. Este. ¿Qué va a ser? Esto va a ser una distancia 1. Y esta es una distancia 2. Entonces. Mira. Escúchame. La rapidez. La rapidez. Media. Que viene a ser la velocidad media. Rapidez media. Se escribe así. La rapidez media. Es BM. ¿Qué es? Es de 1 más de 2. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el tiempo. Disculpa. Esta es sobre el tiempo. ¿Estamos bien? Mientras. ¿Estamos bien? La velocidad. Mira. La velocidad. Media. ¿Qué viene a ser la velocidad media? Viene a ser el desplazamiento. Ahora. ¿Cómo tú vas a ir al desplazamiento? Fácil. De este punto. A este punto. Con dirección. ¿Esto qué es? Este es desplazamiento. Entonces. Pones. El desplazamiento. ¿Sobre quién? Es el mismo tiempo. ¿No? Por lo tanto. Sobre. El tiempo. Y esa es la gran diferencia. ¿Entre qué? Entre velocidad media. ¿Y quién más? Y rapidez media. La rapidez media. No tiene. ¿Qué cosa? Dirección. ¿Está bien? Pero en ciertos casos. Es mayor. A veces es mayor. Cuando no es en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa? La rapidez media. Es mayor. En cantidad. ¿Qué? ¿Quién? Que la velocidad media. ¿Está bien? La rapidez media. Es mayor que la velocidad media. Pero cuando es un movimiento rectilíneo. Se entiende que la velocidad media. Tiene el mismo valor. ¿El módulo de quién? De la velocidad. La rapidez media tiene el mismo módulo. ¿Es el módulo de quién? De la velocidad. ¿Qué cosa? Media. Entonces. Espero que les haya quedado claro. Entonces. Vamos a la siguiente. Vamos a donde estábamos. ¿La rapidez media es el módulo de velocidad? Sí. Es correcto. Es el módulo de velocidad. Entonces. Vamos a poner acá entonces. Correcto. Caramba. Ya. Caramba. Ya. Correcto. En el MRU. La velocidad media. Es igual a la velocidad instantánea. Correcto. ¿Qué es una velocidad instantánea? La velocidad instantánea. Es que yo te digo. Mira. En el segundo 3. Ya. Recuerda. En un movimiento rectilíneo uniforme. Desde el segundo 0. Hasta el segundo 10. 100. Vas a tener una velocidad. ¿De cuánto? De 20. Digamos. ¿Estamos bien? Por lo tanto. En el segundo 7. ¿Cuánto es tu velocidad? 20. No. En el segundo 3. 20. Porque la velocidad no va a cambiar. Entonces. En el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad media. Es igual a la velocidad instantánea. Sí. Correcto. Porque la velocidad no cambia. Si el móvil sigue una trayectoria circunferencial. Luego de una vuelta. Su rapidez media es cero. Entonces. ¿Cuánto vale la rapidez? ¿Te acuerdas? La rapidez. Es la distancia que recorre. Entonces. Si yo te digo. Que en una circunferencia. Recorro esto. Yo recorro una vuelta. Y una vuelta. Es dos pi por el radio. Entre el tiempo. Esa es la velocidad. ¿Qué cosa? Esa es la rapidez media. ¿No? Esa es la rapidez media. Que es Vm. Entonces. ¿Es igual a cero? Falso. No es igual a cero. ¿Estamos bien? Entonces. La clave sería. Verdadero. Verdadero. Y acá sería. Falso. ¿Ya? No hay clave tampoco. Entonces. ¿Estamos bien? Espero que les haya quedado claro esta parte. ¿Estamos bien? Esa es la parte un poquito más confusa. A veces la gente se confunde acá. Para cuando a veces la clave te lo dan mal. Entonces. Es necesario que lo entiendan así. ¿Ya? Recuerden. ¿Ya? Entonces. Si tienes alguna duda. Me avisas ahorita. ¿Estamos bien? Para poder explicártelo. ¿Ya? Para que no tengas ninguna duda. Vamos a la siguiente pregunta. No vamos a terminar. Hacer los 14 problemas. Pero bueno. No importa. ¿Ya? Escúchame. Esto es fácil. En astronomía. Un año luz nos expresa una unidad de longitud. Y expresa distancia que recorre la luz en un año. Si la estrella más cercana a la Tierra se llama próxima o centurión. Y está a unos 4.2 años luz. Escúchame. Cuando yo te digo años luz. No te estoy diciendo distancia. ¿Qué te estoy diciendo? Tiempo. ¿No? Claro. Entonces. Recuerda que el año luz nos representa una unidad de longitud. Y representa la distancia que recorre la luz en un año. ¿Ya? Recorre la luz en un año. Entonces. Si la estrella más cercana a la Tierra se llama próxima o centurión. Está a unos 4.2 años luz. Entonces. ¿Cuántos años nos retomaría llegar a dicha estrella viajando a una nave que tuviera 25% de la velocidad de la luz? Entonces. Un cuarto menos de la velocidad. ¿No? Entonces. Escúchame. Si de acá a la tienda te toma 10 minutos. Si tú fueras un cuarto más. Si tú fueras un cuarto de lento. Te tomaría cuatro veces más. ¿No? Tú fueras. A ver. Si tú vas acá al mercado en 10 minutos. Y vas el doble de rápido. Escucha. Vas el doble de rápido. Por lo tanto. Te va a tomar menos tiempo. ¿No? Va a ser la mitad. Entonces. Tú tienes que tomar. Te das de cuenta. Cuando es directamente proporcional. O inversamente proporcional. Entonces. Si yo voy más lento. Me va a tomar más tiempo. Si yo voy más lento. La mitad. Me va a tomar el doble de tiempo. Si yo voy más lento. La cuarta parte. Voy a tomar cuatro veces más la velocidad. Por lo tanto. Acá te lo he dejado con fórmula. La velocidad de la luz. Es por tiempo. Es igual a distancia. La velocidad de la luz. ¿Qué es? Distancia sobre velocidad de la luz. Es igual a. 4.2. Años. ¿Estamos bien? Uy. Me quedan 10 minutos. Me había asustado. Ya. Entonces. Distancia sobre velocidad de la luz. Sobre cuatro. ¿Por qué sobre cuatro? Porque ahora es 25%. ¿No? O sea. La cuarta parte. El cuatro pasa arriba. Y multiplica. Cuatro. Por distancia sobre velocidad de la luz. ¿Pero cuánto es distancia sobre velocidad de la luz? 4.2. Cuatro por 4.2. 16.8. Y esa sería tu clave. ¿Estamos bien? Esa es sencillita. Esa es sencillita. ¿Estamos bien? Ahora vamos con la siguiente. Espero que le hayas. Tómale foto y pégalo. Ya sabes. Para que puedas. Que cosas. Realizar. O si no puedes esperar el grabazo que voy a subir en la noche. Que en la noche ya debe estar. Entonces. Siguiente. Caramba. Ya. Ahora sí. Considera el lanzamiento vertical hacia arriba. Desde el piso de una pelota con una rapidez de B. Con esta. Cuando está en una altura máxima desde el piso. Se lanza otra pelota verticalmente hacia arriba. Si ambos impactan con la misma rapidez. Que tiempo demoran en chocar desde que se lanzó la primera pelota. Entonces. Mira. Primero se lanza una pelota. Ya. Y cuando llega a su altura máxima. De acá se lanza otra pelota. Y pasa un tiempo. Mira. Vamos a pasar un mismo tiempo. Porque los dos están recorriendo ese mismo tiempo. En ese mismo instante. Los dos chocan. Cuando los dos chocan. Los dos tienen la misma velocidad. ¿Estamos bien? Entonces. Lo que vas a trabajar es fácil acá. Vamos con esto. Y. Creo que vamos a utilizar el color negrito. Mira. Tú tienes acá una velocidad inicial cero. Que digas velocidad. ¿Cuál es tu velocidad? B. Entonces. Tienes una velocidad inicial. Cero. En velocidad final que llega. En este caso. La velocidad final va a ser cero. ¿Cuánto tiempo pasa? Recuerda que. Porque el choque acá es t. Y acá es t. Entonces. ¿Cuánto tiempo pasa? Hasta que llega al máximo. Fácil. Va a ser 2t. Acá va a ser 2t. 2t. Entonces. ¿Qué forma la puedes utilizar? Fácil. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Más menos. Gravedad. Por tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad final? Cero, ¿no? Cero. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? B. Menos. Gravedad por el tiempo. ¿Y cuánto vale el tiempo? 2t. 2t. Entonces. Pasas para allá. ¿Estamos bien? Y 2g lo mandas a dividir. Entonces. Por lo tanto. La respuesta. ¿Cuánto es? El tiempo es igual a velocidad sobre 2g. ¿Listo? Nada más. Sencillo. Solo tienes que jugar con qué. Con la ecuación nada más. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta que yo tenía que hacer esto? Fácil porque mira la respuesta. La respuesta en qué está. Velocidad y gravedad. Por lo tanto. Si la respuesta está en velocidad y gravedad. También tenía que usar esta forma. ¿Estamos bien? Y luego tenía que jugar con eso nada más. Esa sí además fue la respuesta. Ahora entonces vamos con la siguiente pregunta. A ver. Ya. Ya. Ahora. Mira. Escúchame. El ojo del huracán Irma pasó por las Islas Bahamas. Esperamos. Como haré esto un poquito más para acá. Ya. El ojo del huracán Irma pasó por las Islas Bahamas. Con una rapidez de cuánto? De 180 kilómetros por hora. En dirección al noroeste. Formando 60 grados con la vertical. Dos horas después Irma se intensificó. Y convirtiéndose en un huracán de categoría 5. Y cambió de dirección hacia el norte. Con una rapidez de cuánto? Doscientos cuarenta kilómetros por hora. Luego de cinco horas. Desde que pasó por las Bahamas. Cuán lejos de ellas se encontraba el ojo del huracán. Esto no lo he resuelto en la pizarra. ¿Estamos bien? Eso lo voy a reposar dónde? En la pizarra virtual. Entonces esto lo tienen que hacer ustedes. Ya. En su casa. Entonces. Vamos acá. Vamos con la pizarra virtual. Compartir. A ver. Déjame. La hoja la tengo por acá. Era problema número 11. ¿No? Entonces. ¿Qué te dice? Tienes que entender que acá hay dos planos. ¿No? Ese sería tu plano cardesiano. ¿Estamos bien? Se dice que está acá. ¿Qué tienes acá? Disculpa. ¿No? 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 Ese es el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Estamos bien? Otro colorcito rojo. Te dice que de acá se aleja al noroeste cierta distancia. ¿No? Claro. Cierta distancia. Ahora. En esta cierta distancia. Acá tenemos un angulito. ¿Estamos bien? Acá vamos a tener un ángulo. ¿Con qué ángulo es? Te dicen el problema con un ángulo de 60 grados. ¿Estamos bien? Pero recorre con qué velocidad. Dice que recorre con. A ver. Vamos al problema de nuevo. Dice que te recorre 180 kilómetros al noreste. ¿Estamos bien? Y dos horas después. O sea. Por dos horas entonces. Vamos al problema. Entonces. Por dos horas recorre 180 kilómetros. Entonces vamos con el azul. A ver. Azulito. Azulito. 180 kilómetros por hora de su velocidad. Y después de dos horas. Ah. Entonces dos horas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es lo que recorre entonces? Lo que recorre ellos es. 180 por 2 sería 360. ¿Qué cosa? Kilómetros. ¿Estamos bien? Ahora. Lo que pasa después es que. A ver. Vamos a utilizar. Está bien este. Se va después a la dirección norte. Solamente norte. Entonces. Se va solamente en dirección norte. ¿Estamos bien? En esta dirección norte. Te dice que va a una velocidad. Aumenta. Y va a una velocidad. ¿De cuánto? De 240 kilómetros por hora. Y. Termina en 5 horas. Si termina en 5 horas. ¿Qué te está diciendo? Si todo ha sido 5 horas. Y has utilizado 2 horas acá. Por lo tanto. ¿Cuánto va a ser acá? Acá solamente va a ser 3 horas. Va a estar 3 horas. ¿Y cuánto ha sido la velocidad? 240 kilómetros por hora. ¿No? 240 kilómetros por hora. Por lo tanto. 3 por 240. ¿Cuánto sería? 720. ¿No? Entonces acá. Voy a borrar esto. Acá sería 720. 720. 60 grados. 360. Entonces. Por lo tanto. ¿Qué es lo que tú entenderías? Si 360 fuera. Si tú tuvieras acá un triángulo. De 60 grados. ¿Estamos bien? Al frente. ¿Qué sería? K raíz de 3. K. Y 2K. Recuerda que la hipotenusa es 360. Por lo tanto. Es 2K. Entonces. ¿Cuánto vale K? 180. Si esto vale 180. Si entonces K vale 180. Por lo tanto. Voy a borrar esto. Entonces. Esta primera distancia que hay para acá. ¿Cuánto valdría? 60 grados. 30 grados. ¿No? Acá es 60 grados. Por lo tanto. ¿Cuánto sería cuánto? 180. Kilómetros. Y acá. ¿Cuánto sería? 180. ¿Qué cosa? Raíz de 3 kilómetros. Eso sería acá. 180 raíz de 3. Y esto sería 180 kilómetros. ¿No? Y el de acá. ¿Cuánto es? Acá es 720. Kilómetros. Por lo tanto. Te das cuenta que está formando un triángulo. ¿No? Tienes acá. Uno que va para arriba. Al norte. Y otro que va para acá. 180. Por lo tanto. A ver. Vamos con esto. Vamos a borrar todo. Y vamos a poner los datos. En esta distancia. ¿Cuánto es? Es 720. ¿Más cuánto? Más 180. ¿No? ¿Cuánto sumarías? 720 más 180. Sería 900. ¿No? Entonces acá sería. A ver. Toque. Acá sería 900. 900 kilómetros. Y para acá. ¿Cuánto sería? Y para acá sería. 180 raíz de 3. ¿No? 180 raíz de 3. Tú quieres saber la distancia que recorre. Entonces. Tú puedes saber la distancia que se recorre. Tú tienes que saber que de este punto. A este punto. ¿Cuánto es lo que se ha recorrido? ¿No? Entonces. ¿Cómo simplemente tienes que sacar? ¿Qué cosa? Este. Tienes que utilizar tú. Pitágoras. ¿No? 180. 900 es 180 por 5. ¿No? Claro. Y 180 es por raíz de 3. Por lo tanto. Tu triángulo sería. 5 raíz de 3. ¿Estamos bien? Y todo por 180. ¿No? Entonces. 5 al cuadrado. 25 más 3. 28. Entonces la respuesta sería raíz de 28. Por lo tanto sería. 4. No. Sería 2 raíz de 7. ¿Estamos bien? Ahora. ¿Por cuánto estabas multiplicando? Por 180. Por lo tanto la respuesta es 360 raíz de 7. Nada más. Solamente sería la respuesta. ¿Estamos bien? Ahora. Si es que no me has llegado a entender. No te preocupes. Yo en la siguiente clase lo voy a volver a hacer. Ahora. Yo pensaba que esto me iba a salir más sencillo. Pero. Me he visto que con los garabatos me he demorado mucho. Bueno. La siguiente. Si es que no me has entendido ahora. Lo voy a hacer en una pizarra. Y te lo voy a volver a subir. ¿Ya? Si tienes alguna duda. Dilo ahorita. Por favor. Entonces. Para poder explicarte en la próxima clase. ¿Ya? Entonces. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer.